Debido a que desde hace más de dos semanas, este sector de la ciudad carece de este elemento básico, sus habitantes están insistiendo a la empresa prestadora de ese servicio, que destine carotanques con agua para solucionar sus necesidades. Aguas Capital no sabemos por qué se ha ensañado con nuestra comunidad, una comunidad humilde que siempre le ha servido a dicha empresa. Acá ellos nunca han colocado un tubo, ellos acá lo que colocan es solamente el líquido. Acá el tubo de la Cantarilla lo colocamos nosotros como comunidad. Como pueden ver, están los tanques vacíos, no hay ni una gota, y la única respuesta que ellos dan es que hay que esperar 20 días que ellos puedan solucionar la cuestión de la bomba. Para veedores y dirigentes cívicos, el valor que se paga por el agua es promediado por la zona, y no con base en el consumo real. Aseguran además que los entes de control colocan muchas trabas y les exigen demasiados requisitos a la hora de instaurar sus denuncias. La ley 142 es la que rige los servicios públicos, 142 de 1994. En el artículo 146 es claro en explicar que el factor de cobro de una empresa es lo que registra el medidor, o sea, el consumo. No pueden cobrar sino solamente y escasamente un mes cuando no se puede tomar lectura por factores diferentes. Los patios no se quedan atrás de los costos y los sobrecostos que tienen estas empresas con nuestros ciudadanos. Hoy abusan agua de los patios, abusan sus precios en los valores unitarios, centrales eléctricas del norte de Santander, Veolia es una de las empresas que hoy por hoy está abusando de todos los patienses en cuanto a los costos que se refiere de servicios públicos. No es la primera vez que habitantes del área metropolitana muestran su inconformismo por no contar con un buen servicio de agua, a pesar que llevan décadas enfrentando esta problemática.